¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fologon y bienvenido a Topcon Rojo! ¡Mega Loque! ¡Bienvenido chicos hasta la décima serie! Hoy es jueves, por lo tanto, día de gala de eliminación en Mundo Pixel Ball 2 Os espero a todos y a todas a las 8 y media en el directo de Twitch, amigos Porque se viene, se lía Hoy uno de los compas, Mycrack, Athenix, Ryusplay o Timba se va a ir para siempre de Mundo Pixel Ball Pero no solo esto, sino que habrá alguna sorpresilla y por supuesto una nominación 4 nuevos nominados que tengo un miedo absoluto porque lo que viene siendo que pueda haber empate es brutal Además de que lo que viene siendo hoy los... o sea, tanto la gala entera como después la prueba de nominación Es un puto escándalo, os va a encantar, os va a puto flipar No sé, o sea, ¿qué quieres que te diga, amigo? Estamos todo el mundo hipeado porque creo que va a ser la mejor gala de todas Así que os espero absolutamente todo Recuerdo que también os podéis suscribir para apoyar, evidentemente, Mundo Pixel Mondo Es que ayer subí vídeo y también ayer subí vídeo de noticias de Pokémon en Leyendas Arceus Por si acaso no lo habéis visto porque no se publica bien o no se publicó bien en YouTube Si queréis ir a ver, la verdad que lo recomiendo Porque hay cosas tan importantes como quizá esas nuevas formas Si no, etcétera, etcétera La pelea contra bosses y que los Pokémon te pueden dañar a ti Bueno, hay nuevas imágenes, en fin, si queréis ver, la verdad que lo agradecería Tenéis el enlace ahí en el canal Es el canal, básicamente, el penúltimo vídeo Este es el vídeo que os he dicho Dicho esto, os espero a todos, eh Pero a todos, a las 8 y media, chicos La verdad que me encantaría que le dierais amor absoluto La gala de los jueves es espectacular Igual que la gala del lunes, que fue increíble La verdad que muchísimas gracias a todos por el apoyo que me estoy dando A Twitch, tanto también el rol El rol está siendo increíble, está siendo una locura Estamos batiendo récord que prácticamente nunca habíamos batido Lo cual, la verdad que lo agradezco muchísimo Así que de corazón, amigos Gracias a todos por los suscriptores Somos 8000 personas en Twitch Somos top 6 o top 7 España O sea, es una puta locura ¿Qué quieres que te diga? Evidentemente no podemos estar al nivel de Auron, Rubius, Grefg, etcétera, etcétera Pero, Ibai, pero, coño Top 7, la verdad que estamos muy, pero que muy tochos Amigos, de verdad, eh Millones de gracias Y eso, amigos Si queremos seguir escalando Os tenéis que suscribir Si tenéis el Twitch maldito Prime Podéis hacerlo de manera gratuita Vale, por la pasta Por favor, me cago en la cola Madre de Dios Estamos a jueves El sábado El sábado empieza la serie, ¿vale? El sábado empieza Pokémon Oro Megaloke Amigos, se viene una Bueno, se viene otra vez Gritos Se vienen también momentos épicos Pero tenemos que elegir Dos malditos Pokémon ¿Qué Pokémon elegimos? Pues no lo sé Vamos a volar Amigos de la metodología Hasta Isla Vamos a volar hasta Isla Prima Si hay mal en falla Volvamos por aquí Vamos a ir con el barco, ¿vale? Porque tenemos que ir para allá Para poder hablar contra Celio Que es lo que tenemos que hacer Así que Isla Inta Vamos a curar a nuestros Pokémon Porque, madre mía Ayer al final tuvimos algún que otro problema En el episodio de ayer La madre que lo parió La verdad que el momento El postgame está guapísimo No te lo voy a negar, ¿eh? Está muy, muy guapo La verdad que esto está guay ¿Qué quieres que te diga? Está bastante guapo Pero ya está Creo que ya lo hemos pasado A no ser que quede algo más La verdad que no tengo ni idea Si queda algo más o no, ¿eh? Vamos a hablar con Celio A ver qué nos cuenta Tengo la guía aquí a la izquierda Pero no la he leído Porque, bueno, porque supongo Que tenemos que hablar con Celio Y ya está Bueno, de hecho sí Tenemos que hablar con Celio Porque eso sí lo he leído Isla Prima Tenemos que ir a lo que viene siendo Donde está el PC ese raro Le tenemos que dar el zafiro Y con ese un bizcocho Creo que ya estaría, ¿verdad? Para, 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 para A ver, Celio, amigo Tengo el rubí Tengo el zafiro Toma Fola le entregó el zafiro a Celio Amando Así que esta es la compañera del rubí Ah, Fola Has tenido que pasar por mil historias Para conseguirla, ¿no? No hace falta que me digas nada Sé que no habrá sido nada fácil Muchas gracias Ahora me toca a mí hacer algo Porte Dame algo de tiempo ¿Cómo que le dé algo de tiempo? Muy bien, a ver Vale, ahí está El rubí y el zafiro Ya está He conseguido establecer conexión con Aredia Fola, Fola Lo he conseguido He conseguido establecer conexión Con entrenadores de la región de Joen Por fin funciona completamente La máquina de redes Fola, te lo debo todo a ti Gracias a ti Mi sueño se ha hecho realidad Y con este un bizcocho, amigos Creo que ya estaría, ¿verdad? Porque ahora Una vez activada La máquina de redes de Celio Tengo que ir a Ciudad Celeste Y puedo ir a la Cueva Celeste Chicos Pónganse Cómodos Porque se viene Ciudad Celeste Se viene La Mazmorra Rara Se viene la Cueva Celeste Que la verdad que es raro Es raro porque se llama Cueva Celeste Cuando se debería de llamar Vamos a Carmin Se debería de llamar Mazmorra Rara ¿No? En los juegos normales Creo que era Mazmorra Rara La verdad que no tengo ni idea Pero bueno Esa que quieres que te diga Así que chicos, chicas Amigos y amigas Me gustaría ir también a por Zapdos hoy Pero, en fin Evidentemente vamos a darle prioridad A lo que tenemos que darle prioridad Que es a la Cueva Celeste De Mewtwo Vamos a ver si sale Mewtwo O no sale Mewtwo Que no tengo ni idea Por cierto ¿Está grabando Folita? ¿Está grabando o no está grabando? A ver amigos Dame un segundo Sí, 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 sí Está grabando amigo Está grabando Vale, pues ahora sí que sí que Nos vamos Vamos a ver cuáles son las rutas Qué Pokémon es el de la ruta Vamos a coger ¿Ultrabolas? ¿Tengo ultrabolas? ¿O compré ultrabolas? Creo que sí compré, ¿no? Hostia, tengo 7 ultraballs De momento 7 ultraballs No lo veo Bueno, sí Lo veo Para capturar el Pokémon de la ruta Lo veo Porque luego Evidentemente al Mewtwo Yo creo que le vamos a tirar Una Pokéball Y ya está Aquí quieres que te diga Así que vamos Vamos que sí, vamos Ok Vamos a ponernos el repelente Máximo repelente, amigo Cuerda huida Hierba, no sé qué Máximo, 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 máximo Repel Me quedan 34 Nah, nos van a sobrar amigos Nos van a sobrar A ver Yo creo que Steptile va a ser titular Steptile va a ser Pokémon titular Va a haber un starter Posiblemente en Pokémon oro Pero el otro es el que tengo las dudas Tío Tengo un Zangus Algo así Un Hercruz o algo así Pero Hercruz es que es por 4 Tampoco No sé No sé cuál elegir Sinceramente Que hay aquí a la izquierda Por cierto Aquí a la izquierda Que hay amigos ¡Hostia! ¡Una entrenadora! Vine a recoger mis Zangus Pokémon A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? ¿Te imaginas que tiene a Mewtwo? Y a la hostia Nah, tiene un Sharpido, chicos Que le mato de una maldita Mega patada Protección Mega patada Lo falla Mega patada Lo falla Mega patada Golpea Gracias Un aplauso Y le dejamos que se vaya Dratini Rayurora Y para tu casa Venusur Rayurora Y para tu casa No, pero el siguiente sí Así que con esto Un bizcocho Hasta luego Puede que no haya más Zangus por aquí Creo que ya los tengo todos ¡Wow! Vale, y no hay nada más por aquí Seguramente hay algún objeto oculto Pero vamos a entrar ahora Ya sí que en la cueva celeste Chicos ¡Se viene el último momento De Pokémon rojo! Se viene Mewtwo Maboy Se viene Mewtwo Cueva celeste ¡Adiós, amigos! ¡Oh my goodness, mine! ¡Oh my goodness, mine! Tengo el repelente Así que de momento no me sale Pokémon de ruta Pero no sé por dónde es La verdad, eh A ver si me acuerdo Cómo era la mazmorra Porque esto es rara de cojones Ya te lo digo, eh Es rara de cojones Puedo subir por aquí Sí Fue la encontré una bola humo Hay un montón de objetos Creo que era por aquí No sé por dónde es, eh No sé Vale, sí, es algo de aquí Tengo golpe roca, ¿verdad? Tienes golpe roca Yeah Yeah, yeah A ver si no me pierdo, eh A ver si no me pierdo Que es posible que sí que me pierda, eh A ver que hay aquí Una raíz de energía Hostia, la raíz de energía Aumenta Bueno, son 200 pesos La que no está del todo mal Vale ¡Chicos! ¡Peses! O sea, perdón ¿Peses qué digo? ¡Máximo repelente acabado! ¡Ya está! ¡Primer Pokémon derrotas! ¡Máximo repelente! ¡Me ha rotado a Charizard! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡Me toca Charizard! ¡No way! ¡No way! Hay que atraparlo, eh Hay que atraparlo Como que me llamo Joel Como que me llamo Folagor 04, amigos ¡No me lo creo! Vale, 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 vale Tírale, tírale, tírale Una ultra, tírale una ultra Nivel 58 Cuidado, eh Cuidado que está bastante buen nivel, eh Cuidado que está bastante buen nivel No, ni siquiera se mueve La mamá Va a costar, eh Golpe Va a costar, eh Va a costar, va a costar, va a costar Va a costar, va a costar, va a costar Vale Ray Aurora No creo que le quite mucho Vale, me sirve El golpe Vale Está confuso Vamos a cambiar Vamos a cambiar a Krista Vale, está confuso que se irá a sí mismo Vamos a tirar Hipnosis, chicos Golpe de nuevo Cago en la cona Hipnosis Oye, no lo falles, Krista ¡Por Dios! Vale Hipnosis, perfecto Vamos a tirar ahora otra en la ultra bola Es que A ver, Ventisca No sé si le mata Triataque, no creo que le mate ¿O sí? Triataque, no creo que le mate Venga, va, triataque No creo que le mate No creo que le mate Le saco 5 niveles Pero no creo que le mate Eh, dormido y en amarillo seguro, ¿no? Cuidado Vale Otro sí que le mata Pero no se ha quedado en rojos Tío, me cago en la cona Qué mala suerte, coño Vale, nada Ultra bola, dormido y amarillo O sea Podría atraparse perfectamente Va, va, va Va, Charizard Va, uno ¡No! Me cago en la cona Me cago en la cona Me cago en la cona Voy a gastar Voy a gastar Eh, la raíz de energía, eh Vamos a gastar la raíz de energía En Krista, amigos La gastamos Ahí está El salvaje está dormido como un tronquete Perfecto Vale Guay del Paraguay Mochila Vamos ahora sí Con otra ultra bola Que me quedan 5 Lo mismo voy a tener que gastar la máster, eh Lo mismo tengo que gastar la máster Pero es que Charizard Creo que merece la pena Y puede ser un Pokémon Que pueda ir a Ioto, eh Puede ir a Ioto perfectamente Hipnosis Vale, le vuelvo a dormir Perfecto Venga, por Dios Eh, ultra bola Va Charizard, no me jodas Loquete No me tome los cojones Tres Uno Dos Tres ¡Paaaaa! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señora! Ahí está Charizard atrapado Vale, 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 vale Vale, vale, vale Nombre que se va a llevar este Charizard Nombre que se va a llevar Se va a llamar Jorleni 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 se va a llamar este Charizard Se va a la caja número uno Habrá que mirar los ataques y tal Pero desde luego creo que es un Pokémon Que va a ser Un antes y un maldito después No digo nada, lo digo todo, eh, chicos A ver, a ver No está confirmado que lo vaya a utilizar Pero creo que Charizard es un Pokémon Que me da una bastante security, amigos No te lo voy a negar, eh Me da una bastante security Vale, una miniseta aquí Me la suda Vamos para arriba Tengo el máximo repelente Vamos a gastar Vamos a poner a Emiliano el primero, ¿vale? Por si acaso Porque es que está a mitad de vida El Ibarlo Si no me apetece que esté ahí sufriendo, la verdad Ok Vale, aquí no hay nada Bueno, aquí sí que tiene que haber algo por cojones, ¿no? ¿No? Pues no Vale, pues ahora sí que estoy perdido Porque no sé por dónde es, eh ¿Para dónde es, amigos? ¿Para dónde es, amigos? A ver, surfeamos por aquí Supongo que será por aquí, por la derecha, ¿no? Deduzco que será por aquí Vale, supongo que sí, ¿no? Espérate que hay un objeto por aquí, amigos Hay un objeto por aquí ¿Qué es esto, Maboa? ¡Una vallatania! ¿Y por aquí? ¡Uh, uh! Tiene pinta de que es más esto, eh Tiene pinta de que es más por aquí, amigos Que otra cosa, la verdad Por aquí, quizá Por aquí No lo sé Estoy perdido ahora mismo, eh Bueno, es más para abajo, así que Sí Tiene pinta de que sí, ¿no? Y ahora, vale El surf por aquí no es Vale, es más repelente, chicos No importa Máximo repelente Ahí está, nivel Treinta y uno Perfecto All right, all right Vale, una Un objeto, a ver qué es Este objeto, ¿no? A ver qué es Una flauta roja Nada, basurilla Basurilla Mewtwo Mewtwo Estás por aquí Creo que vamos bien, eh Creo que vamos bien Y en breve Estamos peleándonos Contra ese maldito Mewtwo Mewtwo No te metas Palondo Tararataratata Creo que es aquí, eh Es aquí Míralo, míralo Míralo, chicos Ahí está Mewtwo Se viene Se viene Mewtwo Yo ya he ganado todo O sea, quiero decir Hemos atrapado Un maldito Charizard Vamos a ver Cuál es el Pokémon Que tiene Mewtwo guardado Lo mismo es un maldito Diglett Puede ser un Ditto Puede ser un Metapod Puede ser un Caterpie O puede ser Molaría que fuera El mismísimo Mewtwo La verdad que sería la hostia Quieres que te diga Eh, voy a intentar No gastar la Master Porque aún nos queda Por atrapar a Zapdos ¿Vale? Artículo vamos a pasar de él Porque Artículo no está Tomar por el culo Y creo que pasando A no ser que mañana Eh, haga, ¿vale? Pero hoy vamos a atrapar a Mewtwo Y luego ya mañana Iremos a por Zapdos Y elegiremos cuáles Los dos Pokémon, ¿vale? Necesito que me digáis Ahora sí que sí Que en los comentarios Cuáles son los Pokémon Con los cuales os quedaríais Vosotros, ¿vale? Lo necesito de verdad Mucha gente dirá Trico y Charmander Creo que ir con dos Starters Es un poquito Nefe, la verdad No lo sé Os leo Os leo, ¿vale? Os leo Pero antes Antes se viene este maldito Mewtwo Let's motherfucking go Mewtwo Vamos para allá ¿Qué es? No me lo creo ¿Qué mierda, tío? Un Unou Un Unou De verdad De verdad Me toca Unou De verdad Unou Mewtwo es Unou O sea Qué puta broma Nos vamos a Yoto En Yoto Está la cueva Unou Estas No me lo puedo creer Se captura de una En casi Electrocañón tiene Yo creo que le matas De una fuerza Fíjate lo que te digo Solo hace Electrocañón Que no me afecta encima O sea Es que ¿Qué cojones? ¿Le mato? No, no No le mato Así que ahora en amarillo Ultra bola se atrapa Me guardo la Master, chicos Me guardo la Master De una, eh Uno Dos Tres ¡Ahí está! Unou atrapado Y no me lo puedo creer Que sea Mewtwo No me lo puedo creer Que sea Mewtwo Unou O sea Es algo que no me lo puedo creer El legendario del juego Es un maldito Mewtwo Yo alucino Se va a llamar Lompart Jompart Jompart Amigos Jom ¿Dónde está la P? Jompart 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 No me lo creo Que haya sido este tío Te lo digo, eh Es que estoy Flipando Alucinando Y de todo Vale Hacemos el episodio más corto Mañana Nos vamos a por Zapdos Y elegimos Los dos Pokémon Con los cuales Visitamos Yoto Porque el sábado Empieza todo Hoy a las nueve Ocho y media Vale, ocho y media Veniros a las ocho y media Porque antes habrá cositas Nos vemos en Twitch Con Mundo Pixelmon 2 La gala de eliminación Promete ser apasionante Pero apasionante de verdad Venga chicos Nos vemos mañana con más Adiós